Por un momento el Pleno, el vocero de Fuerza Popular, responde a las acusaciones del Congresista Roberto Vieira hace algunos minutos respecto a la salud del expresidente Alberto Fujimori. Queremos que pronto se mejore su salud. Sé que Alejandro está, digamos, permanente, por eso que me comuniqué con Alejandro Ayna para ver la salud del expresidente Fujimori. Sé que esperamos pronta recuperación, pero obviamente preocupados por esta situación. Lo segundo, yo le diría al Congresista Vieira, con todo respeto, porque creo que él es un caballero, pero no creo que es lo más conveniente cuestionar, porque creo que ha cuestionado a tres parlamentarias. Finalmente yo soy el vocero que me cuestiona a mí, porque yo soy el que marco la línea de la bancada. Y la línea de la bancada siempre fue una sola. Nosotros no podemos de ninguna manera, porque lo prohíbe la Constitución, hacer leyes con nombre propio. Ya hemos comentado la situación. Creo que esta situación lamentable, ahorita el expresidente Fujimori, justamente la que queríamos evitar por el manoseo político que se hace. Por favor, yo sé que es normal que ustedes toquen el tema, pero a esto nos lleva a conversar estos temas en los medios, lamentablemente, cuando el señor Bruce hace una propuesta, el presidente constitucional, Pedro Pablo Kuchis, que dice, estamos estudiando el tema de Fujimori, ojo, no nos olvidemos. Y después dice, vamos a hacer un debate nacional. Entonces yo creo que, yo hace dos semanas dije, es inaceptable y no vamos a entrar al juego del manoseo político de un tema tan sensible. Todos los Fujimoristas, y un gran sector que no es Fujimorista, lo ha dicho, en diferentes encuestas, queremos ver al presidente Fujimori en libertad. Pero en libertad como corresponde, la forma institucional, y es el tema del indulto. Y punto. Ojalá, repito, que se mejore pronto. Y yo creo que ya este tema debería bajar de los decibeles, ver otros temas. Esperemos que el camino continúe. Como siempre ha estado viéndose el tema del presidente. El presidente de la República, precisamente, ha dicho que él no está manoseando nada respecto a este tema. Bueno, y a propósito, Kenji Fujimori también se pronunció, hizo un llamado a la bancada. Sí. Bueno, yo escuché al presidente de la República, pero vuelvo a repetir, ustedes lo tienen y seguro que lo van a tener grabado en las microondas o en los comentarios. El presidente de la República hizo tres comentarios al respecto. Uno, en el caso de Chavín de Huantar, que pareció que estaba dando un saludo especial al presidente, pero después ha dicho textualmente, y revísenlo, por favor, los medios de comunicación. Dijo, este tema lo estamos evaluando en el Ejecutivo. Así lo dijo textualmente. Y después pasó a decir, hay que hacer un gran debate nacional. Entonces sí lo dijo. Bueno, que ahora no se acuerde. Pero, en fin, yo lo que no quiero es seguir en el tema, porque es humano, es innecesario. Espero que la salud del expresidente pronto se recupere. Ya lo he dicho, yo coincido con Kenji Fujimori, esto del ping-pong, pero metieron el tema innecesariamente, porque es jugar, la verdad, con un tema muy sensible, que es la libertad del expresidente, que no solo los fujimoristas, sino hay un sector con los fujimoristas que también coincidimos. Y por eso hemos dicho que el indulto es lo más justo, humano, y que además se solucione el problema. Si metieron el tema y no querían el indulto, o hay un sector dentro del gobierno que ha enmendado la plana a un sector que estaba planteando eso, bueno, ese es un tema del Ejecutivo. Nosotros ya no queremos entrar más al tema. Usted dice que está enmanociendo mucho el tema de parte del oficialismo, pero no cree también que de parte de la bancada fujimorista hay un exceso en cuanto a declaraciones o un manoseo, porque todos los días un congresista, un representante de Fujimor sale a pedir el indulto a Fujimori. Entonces, no cree que por ese lado también hay... No es así, y con todo respeto discrepo, pero yo le vuelvo a repetir, miren ustedes las grabaciones. Cuando un miembro de Fuerza Popular señala que la salida es el indulto porque es la salida institucional, porque no se puede dar leyes con nombre propio, es porque con todo redirecho y es su trabajo, la prensa pregunta sobre el tema, no porque nosotros salimos alegremente y llamamos a ella a decir, oye, vamos a leer el indulto. No, no, la prensa con todo derecho nos pregunta sobre el tema del proyecto de ley o tal cosa. Entonces, nosotros lo que decimos es la salida institucional es el indulto, no hay nada que entrampe el tema. Pero, repito, ese es un tema que yo no voy a seguir comentando porque ya quedó claro que se usó políticamente y necesariamente el gobierno de este tema hace dos semanas, como lo advertí. Tengo que preguntar sobre el tema de las definiciones de Roberto Vieira, ¿por qué también se responsabiliza a la propia equipo patrimonio? No, yo creo que, vuelvo a repetir, lo digo con todo respeto a Roberto Vieira, yo creo que él es un caballero, no quiero dudar de eso, que no puede estar diciendo que las congresistas letonas, las congresistas aramayos, yo creo que un caballero cuestiona no a la persona, sino a la posición. En todo caso, yo soy el vocero de la bancada que me lo diga a mí, que critica conmigo, que debata conmigo, y no cuestionando a tres mujeres porque creo que no lo es. ¿El presidente de la UNDE planteó una tercera vía, la amnistía? ¿La han considerado? Nosotros, repito, y eso es lo interesante, ver cómo algunos medios, que además, aprovecho en decir, de un medio específico de manera baja, dice que Keiko no quiere la libertad de su padre, eso es inaceptable y eso es jugar asquerosamente mal a una labor tan noble como es la de la prensa y la comunicación. Y me refiero a la República, ¿no? Porque este no es un tema de qué es lo que quiere una u otra persona, es lo que corresponde en el Parlamento. En el Parlamento no se pueden dar leyes con nombre propio. Así que yo creo que el tema del presidente Fucumari, lo termino diciendo, espero que pronto se mejore, y eso es lo que queríamos evitar, ese manoseo que genere una situación como esta. Bien, palabras entonces del vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien hablaba...